Este micrófono puede recibir sonido desde 250 metros revisión del micrófono de J-I 2. Revisamos de J-I Mic 2 para usted, que ofrece oportunidades avanzadas de grabación de audio para sus transmisiones en vivo, proyectos de vídeo e incluso entrevistas en vídeo o audio. Si quieres transmitir en YouTube o redes sociales, debes saber que el sonido es más importante que la imagen. Pero debes saber que si no puedes grabar un sonido exitoso, los vídeos que grabes fácilmente se convertirán en desperdicio. Esto incluye ruidos del exterior, ruidos del tráfico, ruidos de motores, ruidos del viento, incluso explosiones y crepitantes de tu propia voz, todos ellos. Estos problemas pueden convertir repentinamente en basura un proyecto de vídeo, uno de los mejores que hay ahora mismo en el mercado, puede ser la solución que estás buscando. Porque si echas un vistazo a las emisoras, verás que utilizan micrófonos DJI o Rode. DJI también ofrece un paquete de soluciones completo para quienes desean realizar grabaciones de sonido exitosas con su nuevo micrófono inalámbrico, Mic 2. ¿Cómo se diseña el DJI Mic 2? Primero, veamos el diseño del micrófono. Porque DJI parece haber puesto mucho empeño en este tema. DJI ha logrado colocar el micrófono, junto con todo el resto del hardware necesario, en una caja de bolsillo. Cuando abres el paquete de Mic 2, obtienes dos micrófonos, un receptor y una caja de carga inteligente en la que puedes cargarlos. ¿Cuáles son las características del DJI Mic 2? Dijimos que prevenir el ruido externo en los vídeos es muy importante en la retransmisión. DJI Mic 2 tiene un rendimiento de cancelación de ruido reforzado en este sentido. Puedes monitorear e intervenir en el sistema a través de la pantalla táctil OLED de 1,1 pulgadas del receptor, y también puedes navegar por los menús gracias a un dial colocado al lado de la pantalla. DJI Mic 2 ofrece un alcance de 250 metros en áreas abiertas. El producto cuenta con fuertes medidas antiinterferencias para evitar que otras señales causen interferencias a medida que aumenta la distancia entre el micrófono y el receptor. Si lo desea, también es posible conectar el micrófono directamente a su teléfono inteligente a través de Bluetooth sin un receptor de alcance de 250 metros. ¿Cuánto dura la batería del DJI Mic 2? No es necesario recordarle la importancia de la duración de la batería en un producto inalámbrico. En DJI Mic 2, la batería de cada transmisor y receptor proporciona 6 horas de funcionamiento. Al mismo tiempo, si tenemos en cuenta la energía almacenada en la caja de carga, que funciona como un powerbank, tienes la oportunidad de grabar sonido durante hasta 18 horas en zonas abiertas, montañas, laderas y bosques desiertos, intactos. Civilización, sin fuente de energía, entonces, ¿cuál es el precio del DJI Mic 2? ¿Qué tenemos que pagar para tener esta solución? El paquete que contiene dos micrófonos y uno receptor se vende por un precio de 18.999 liras o sea 559,34 dólares. Si no vas a tener un invitado en tus retransmisiones y te basta con grabar vídeo con un solo micrófono, el paquete con un solo micrófono y receptor tiene un precio de 11.999 liras o 353,36 dólares. Sin embargo, este paquete no incluye una caja de carga. Si desea comprar un micrófono adicional para su configuración de audio o si desea grabar simplemente conectándose la cámara a través de Bluetooth sin receptor, el paquete que contiene solo un micrófono se vende por 7.599 liras o sea 223,73 dólares.